Los quiero invitar a que participen a la rifa de esta hermosa guitarra Bristol compas Aquí les dejo el video, vayan y dejen su comentario que muy pronto la estaremos rifando Un requisito muy importante es que estén suscritos a este canal El otro requisito extra importante, si no es que el doble de importante Es que estén siguiendo la página de Guitar House MX en Instagram ¿Qué rollo plebios? Les saluda su compa Heidel TK Power Están en el... Ricky, oh chingue loco, déjame hacer la intro wey No, no me beses Están en el canal más chingón de las guitarras En este video les traigo el top 10 de las guitarras económicas más chingonas Así que la guitarra número 10, en mi opinión, es la más zarra de todas compas La número 1, obviamente, creo que es la mejor para esta categoría de precio Que son los 400 dólares Antes de que empiecen a rostizarme en los comentarios He loco, no mencionaste una laudero del desierto He loco, una guitarra león He loco, la guitarra que hizo mi abuelo No compas, esas guitarras son otra categoría Estas guitarras que yo les voy a mencionar Son guitarras que yo conozco, que yo ya he calado Que he tenido aquí en el estudio, que ya les he hecho review compas Así que, puedo opinar sobre estas guitarras que ya conozco Antes de continuar, te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales Sigue a mi Instagram como Jairo TK Power También te invito a que cheques mi tienda en línea compas Si andas buscando accesorios para guitarra Si estás buscando tal vez una doserola ya calibrada Con su bridge ductal instalado Pues, no busques más compas Todo eso lo encuentras en mi website JairoTKPower.com Tengo que darte unas nalgaditas, ok? No te vayas a agüitar conmigo, ok? Tú eres un actor riqui Sale, vale Vamos a darte unas nalgaditas, loco Te vas al parque Y no andes de novio, ok? Mira que perro tan mozo Tan mozo, riqui Miren plas Está bonito el riqui, si o no? Lugar número 10 Se lo vamos a dar a las doserolas Marca Van Gua Estas guitarras las puedes encontrar en Ebay o en Amazon Tienen un precio aproximadamente de 200 dólares Bueno, mi experiencia con una guitarra Van Gua Es la razón que toma el lugar número 10 Es la peor inversión que puedes hacer en la guitarra Es la peor deserola que te puedes comprar honestamente Me pasó lo siguiente con una de ellas La ordené para hacerle review, ok? Esa guitarra no aguantó afinada, compas Ni con las cuerdas octavadas un mes ¡Chingua a su madre! Se alzó y con las cuerdas originales Entonces, no se las recomiendo Es muy frágil Segunda cosa que me pasó Tuve una muy mala experiencia En cuanto la saqué de la caja, compas La abrí La toqué 15 minutos Cuando menos pensé Me miré la mano, compas Tenía bien pelado aquí todo esto ¿Qué quiere decir eso? Que está súper filoso los trastes, compas Parece cuchillo, como navajas Esto que ven aquí, please Para que me entiendan Y pues, lamentablemente El control de calidad de las Van Gua Está por los suelos Es la peor guitarra, compas Así que por esta razón En mi experiencia No se las puedo recomendar Y toma el lugar número 10 Lugar número 9 Se lo vamos a dar Bueno, vamos a romperla así más fácil Se lo vamos a dar, compas A esta marca Que vienen siendo Guitarras De rosa, compas Son muy básicas Estas guitarras también En mi opinión Están sobreconstruidas Son muy pesadas El peso de ellas Está más pesada que una Legacy Para que Para que se den una idea, compas Bueno Pastilla básica, obviamente Afinadores Apenas Apenas, apenas Sostienen el tono Estas guitarras, compas Bueno La conexión Pues, todo es básico Todo, todo, todo es básico El defecto que yo creo De estas guitarras Que es lo peor de ellas Es su diapasón, compas Está muy gruesas No es una guitarra cómoda, ok Así que pues Por esa razón En mi opinión Toma el lugar número 9 Creo que es mejor que Van Gua Como pueden ver Esta guitarra es nuevecita Está filosita La neta que sí Se siente filosa Pero no nada exagerado A lo que me pasó Con la guitarra Van Gua, compas Por eso es que pienso Que esta guitarra Es mejor inversión Que una Van Gua No me gusta mucho Vamos a darle lugar número 9 Siguiente guitarra En la lista, compas Número 8 Que es una guitarra También vamos a llamarla Súper económica Tiene un precio Aproximadamente De 250 dólares Por cierto Vamos a incluirle Este sticker Esta guitarra, compas Es de mi amigo Chuyín Chuyito Requinto Ahí voy a dejar su Instagram Para que lo sigan, sale A ver qué les parece Si luce machín con el rey que ahí ¿Verdad que sí? Ok, please Mi opinión sobre las guitarras Si ustedes les han tocado Si tienen una de estas Pueden estar de acuerdo conmigo En mi opinión Esta es mejor Que guitarra de rosa Por esta razón Esta sí está construida Como una guitarra normal Su diapasón es más cómodo Es más delgadito, compas No pesa tanto Como la guitarra de rosa Su puente Se puede notar Que está más moderado Es más como guitarra Es un tanque de guerra La guitarra de rosa Para que sepan De lo que estoy hablando Es una guitarra básica Compas, también Obviamente Sigues obteniendo Una pastilla básica La conexión También se encuentra aquí Pero pues En mi opinión Esta sostiene más el tono Y es más liviana Con un mejor diapasón Por eso es que Le doy el lugar Número 8 Guitarra Número 7 No la tengo conmigo Amigos Pero se lo vamos a dar A esta marca Es una marca muy conocida En México Las guitarras Segovias En mi opinión Es mejor que la LK Por la razón de que Es más cómoda Es más liviana Su diapasón, compas Está al 100 Es muy cómoda Te deslizas por donde quieras En caliente Con una guitarra Segovia Lo podemos anotar Aquí en pantalla Una guitarra Segovia También En mi experiencia Tiene una resonancia chingona Creo que suena mejorcito Que LK Por esa razón Le doy el lugar Número 7 Sigues obteniendo Afinadores básicos Sigues obteniendo Una pastilla básica Todo es muy básico Y también es frágil La guitarra Así que pues Ni modo Acuérdense que Pagas por lo que ganas Pues si están de acuerdo conmigo Segovia es buena guitarra Pero es frágil Así que pues Por eso obtienen Lugar número 7 Coméntalo aquí abajo Si tu guitarra Segovia Se chingó Lo más seguro Es que valió verga Me duró un mes Lugar número 6 Se la vamos a dar A esta guitarra Aquí la tengo conmigo Esta es una guitarra Tienen que estar De acuerdo conmigo Fles La neta Que de madre traigo Que en realidad Si es mejor que una Segovia Es la guitarra Oscars En mi opinión Esta Oscar Smith A diferencia Que una Segovia Pues aquí Agarras mejor pastilla Compas En estas Oscar Smith Y agarras muy buen control De calidad Aunque viene siendo terminado En pintura No miras defectos No miras Esprayados No miras cosas No miras cosas de ese tipo Es lo que admiro De estas guitarras Oscar Smith Y por esa razón Creo que el número 6 Es buen lugar Para un Oscar Smith Los detallitos pequeños Que yo aprecio Que agarras con una Oscar Smith Y que no lo trae la Segovia Al menos no el modelo Que yo tuve Es que su pastilla Es buena Ya trae afinador No soy tan fanático De esta conexión Pero pues es algo mejor Al puntito Con una guasa O sea No chingues Aquel de volada Te lo vas a chingar Este plástico También se va a quebrar Pero te va a durar más ¿Ok? Y pues simples Bueno Si están de acuerdo conmigo Que el lugar número 6 Se lo damos a la Oscar Smith Coméntame un poco En mi opinión Si es mejor guitarra Que Segovia Se ha llegado el momento De anunciar la guitarra Número 5 Ya estamos a la mitad De la lista Yo creo que va a haber Un bonus aquí Porque la neta Hay muchas guitarras más Que quiero mencionar Entonces tal vez Hayga más ¿Ok? Les advierto De que no se me vayan Cuando escuchen el número 10 Pues ya la estoy viendo El lugar número 5 Se lo vamos a dar A esta guitarra La Bristol En mi opinión Es mucho mejor En sonido Literal Mil veces más Que una Oscar Smith Nos dimos cuenta En el video De la rifa Si no lo han visto Se lo recomiendo Se encuentra activa La rifa Así que Los invito a participar Bueno En mi opinión El sonido De una Bristol Está exageradamente Perísimo Con las cuerdas ideales Con un Bristol Instalado Una buena calibración Esta guitarra Es muchísimo Mejor opción Que una Oscar Smith Por mucho ¿Ok? Agarra su mejor pastilla Que la Oscar Smith Ya traes Fishman En una Bristol Bueno Su terminado Compas Es muy lujoso Me gusta que la conexión Lo repito Está en este lugar Ya de metal Todo reforzado Muy bien Bueno Tiene su punto débil También Afinadores extra básicos Muy básicos De más También es muy curioso Del diapasón Fue mencionado En el video original Y pues simples Lo voy a dar Al número 5 ¿Están de acuerdo conmigo? Se llegó la hora De la guitarra Número 4 Compas De aquí en adelante Se va a poner tensa La cosa Porque todas son Muy buenas opciones Compas Empieza la calidad De las guitarras económicas ¿Cuál crees Que es la guitarra Número 4 Loco? ¿Eh güey? La roja La roja No seas culero No güey Ay Ricky La guitarra roja Loco No chinga güey Córrele Ándale Vete pues ya Ándale Los voy a mostrar La guitarra número 4 Esta amigos ¿Qué pedo? Y ni siquiera Sé qué marca es No sé nada ¿Qué es lo que está enseñando El compajero? Bueno amigos Déjenme decirles Que Stag Hace buenas guitarras Para el próximo Esta guitarrita Que ven aquí Te ofrece muchísimo Por solamente 350 dólares Bueno De aquí para adelante Ya vas a agarrar Afinadores buenos Esta guitarra Dice Stag En cada En cada afinador La neta No la pongo en el número 1 Nomás porque no es el cajón Que a mí me gusta Ustedes me conocen bien A mí me gusta ese tipo de cajón El Full Size Dreadnought Que viene siendo Takamine P3 Takamine Legacy Para que se den una idea Si esta guitarra Tuviera ese cajón Yo creo que la poniera En el número 1 O se diera un tiro Con la que voy a mencionar En el número 1 No quiero dejarles saber Todavía cuál es Simplemente Esta guitarrita Me gusta bastante La tenía abandonada Por más o menos un año Ahorita nomás la afiné Está el chingazo Ni siquiera ocupé Moverle el alma Ni siquiera necesito nada Nomás la afiné Esta guitarrita Para que se den una idea Son unos tanquecitos de guerras Así que Si te compras una stack No te desanimas Todo está en que te guste Este tipo de cajón Ok Next O sea Viene siendo un mini jumpo Y por si más Creo que se merece El lugar número 4 Esta guitarra Muy buena guitarrita Si quieres empezar a repintear El lugar número 3 Está muy competitivo No sé a cuál de estas dos Guitarras Dale este lugar El tercero Se lo voy a dejar a ustedes Aquí Bueno Esta creo que la conocen Ya la hice review Para mí Tiene el mejor sonido acústico Hasta Se puede Se puede Comparar con una guitarra De mil dólares o más Las lunas Terminé decidiéndome Por Sunlight Por similares especificaciones Pero una mejor pastilla ¿Por qué van a decir? Ni había escuchado Esa marca Bueno Simple No lo habían escuchado Pero existe Aquí está conmigo Bueno Se lo doy El tercer lugar Porque ya pasó la prueba Como pueden ver Ya ni mi strap Esta guitarra Ya me la llevé Unas cuatro veces A tocar Compas Ha pasado la prueba Conectada Suena bien Ok Se ha defendido Está decente la guitarra Por 300 dólares Está perrísima ¿Por qué? Porque está livianita Está bien cómoda Para tocar Compas Su peso está ideal O sea Sus afinadores Déjenme decirles Que no son chafas Se sienten muy bien Están precisos No dejan de ser Unos afinadores buenos Y por 300 dólares ¿Qué más puedes pedir? Bueno Aquí en el close up Ahí pueden ver La pastilla Ples Está bien La neta Tiene muchas opciones No solamente Tiene un ecualizador De tres bandas Tiene Tiene otras funciones Y por la neta Compas Agarras mucha guitarra Por 300 dólares Así que Creo que se merece Lugar número 3 Segundo lugar Ples Es la decisión Más difícil Que he podido tomar En todo este día No sé si dárselo A esta De Angelico Michelle O a esta Fender CD60 Está bien cabrón Esta decisión Entonces Me voy a tener Que decidir Amigos Por la Fender La neta Sí Cuenta con afinador La guitarra Es marca Fender Obviamente La calidad En control De construcción De pintura De lo que tú quieras El prestigio De la marca Vale muchísimo Que agarras Muchísima guitarra Por solamente 299 dólares Con cualquiera De estas opciones Pero por su marca No sé ni para qué La pensé La Fender CD60 O si tienes 100 dólares más La CD140 Muy buena guitarra Aquí tienen La guitarra Número 1 Compas Es simplemente La mejor inversión Por 400 dólares Que agarran La mejor guitarra Por cuestiones De precio Calidad Sonido Durabilidad Compas Ya las puse A pruebas Estas y bañas Aguanta el machín Son muy livianitas Y todo por 400 dólares Si acaso Algunas de las otras Guitarras Que mencionamos Atrás Merece El lugar Número 1 Pues compas Si no están De acuerdo conmigo Solamente escríbanlo Aquí abajo Y yo tomaré En consideración Eso Ahí podemos Alegar Todo lo que quieran Pero para su compa Hyder Así que Power ¿Quieren un bonus O mejor no hay bonus A ver Ya está bien largo El video Así que yo creo Que no hay bonus Yo estoy editando El nitro Siempre Va a haber bonus Players Es simplemente Esta lujosa Guitarra Amigos Les voy a dejar salir La marca Y el modelo Es una Samy Crab De Net Chulada Pueden apreciar Ahí ustedes En pantalla Lo hermosa Que es La atención Al detalle Les adelanto Que su peso Es ideal Tiene el mastil Perfecto Super delgadito Cómodo Agarramos afinadores Grovers Son de los mejores En la industria Sino que Ahí están en comparativa Con Gotos Para que sepan Agarramos algo bien Con esta guitarrita Compas Les adelanto El precio Yo solamente Pagué por ella 400 dólares Cabe en esta categoría En este video Así que por eso Se las quiero mencionar Claro Yo la adquirí usada Nueva Era una guitarra De 800 Aproximadamente De 800 a 1000 dólares Y pues bueno Es todo lo que Les voy a adelantar Compas Quiero dejarles saber Que existe esta guitarra Los invito a que La busquen en internet Si la encuentren En su ciudad Si la encuentren En línea Comprenla Es muy buena opción Esta guitarrita Agarra en calidad Aparte de que Es muy hermosa La guitarra Bueno Eso es todo Lo que les voy a decir De ella Si les interesa Esta guitarra Compas Comentenmelo Aquí abajo Y podemos dedicarle Un video A esta hermosa Morena Te voy a comer chiquita Estas hermosa Pues ahí lo tienen amigos Que les pareció Mi lista De la guitarra Más chafa Hasta la mejorcita Por 400 dólares Espero que haya sido Un video de sobrado Amigos Ya nos vamos a despedir ¿Verdad que si Ricky? ¿Por qué la chingada loco? Bueno A la próxima Yo creo que vamos a tener Una guitarra roja Si nuestros amigos Les gustó este tipo de video Así que podemos hacer La segunda categoría De guitarras De 400 a 1000 dólares Hay bastantes guitarras Por ese precio Regálenme un like En este video Y muchas gracias A todos por el apoyo Nos vemos Al próximo video Ánimo Se llegó el turno ¿Qué tal Ricky? Ey Y esa charchicha Loco ¿Qué onda contigo? Ey Dame tu charchicha Dame tu charchicha Dame tu charchicha Wey Dame tu charchicha Dámela 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 Ya me comí tu charchicha Wey Aquí está Wey No es cierto No me la comí ¿Te gusta la charchicha Ricky? Ok wey Espérate verga ¡Sінbrá! Música 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 ¡Gracias!